Música Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural. Los asaltos a la Bahía son siempre jodidos. Anoche les lanzaron cal viva a cuatro agentes. ¿Y si decimos lo que pasó? Aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda. Si te quedas te van a matar. ¡Papá! ¡Papá! Si hubiera muerto, ¿qué harías? Continuar.